Música Comenzamos este fin de semana con las limpiezas. Cuéntanos cómo se están desarrollando esta mañana aquí en Puerto de Mazarrón. Pues bueno, hemos salido un par de barcos a dos zonas totalmente distintas. La primera era cerca del muelle, donde hemos sacado bastante basura. Y luego, curiosamente, hemos ido a la Cala del Faro, una zona mítica de buceo donde vamos a entrenar nosotros mucho. La acción que viene encaminada a mentalizar y a concienciar a toda la sociedad de que tenemos que mantener los mares limpios. Nuestro mar, nuestra bella bahía de Mazarrón, que es una maravilla y más con este tiempo espectacular que nos está haciendo ya casi a mediados del mes de octubre. Y somos unos privilegiados y creemos que en el turismo también se incluyen en gran medida las actividades de buceo. Tenemos unos fondos marinos especiales. ¡Gracias!